El Roquefeller El Roquefeller El Roquefeller El soples en la oreja ¿Claro? Si ¿Tienes que se te cae el iPad? Imaginas que te caigan Al oro, Roquefeller Esto está vacío de gente Roquefeller el otro Pasamos en el Roquefeller Habla, habla Mira, estamos en el Roquefeller Supongo que me oiréis todos Hay poca gente aquí Mira, mira Centro al par todo Este se va, la atropellan aquí La atropellan las viejas ¿Cómo se siente? Aquí tenéis todo lo que se puede ver De la que arriba está ya anocheciendo Está todo encendido Y es una pasada ¿Vamos por abajo o qué? Hacemos dos niveles, vamos por abajo Willy se ha grabado uno Cuando era más de día todavía No había nada encendido, ¿no? Estaba tardeciendo El mío anochece El mío anochece, el suyo atardece Mirad, esto está lleno de gente No hay una pasada Pero vamos Ahí lo veis todo Queríamos hacer un vídeo desde aquí Ya que nos hemos tirado una hora de pie ahí Comprándolo todo Bueno, la gente aquí, souvenirs Es que lo va a comprar su prima Te gasta de aquí un dineral Para el oro a las antenas estas Que cambian de color ¿La veis? Ahora no lo cambia tú Ahora no lo cambia tú Ahora no lo cambia tú Mira, 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 mira Me cuelo aquí en medio todo Me cuelo aquí en medio todo Me cuelo aquí en medio todo ¿Ya lo veis todo? Qué pequeño es eso Creo que mi pueblo es más grande Es básicamente lo que os queríamos enseñar desde aquí Las pistas, las pedazos de vistas que hay Ya que es una auténtica pasada Acabo de perder a Willy Supongo que una bola la habrá pegado Pero ahora he llevado algo Vamos, aquí tenéis todo lo que va a venir siendo Nueva York Vamos a ver Central Park desde aquí Y termino ya el videolock Ah no, ahí ya está, al oro No sabe dónde estoy Oh, me ha encontrado Venga, anda, vámonos Llevamos aquí un buen rato Esperando a que se hiciese de noche Y bueno, hemos visto que han encendido las luces Ya hace un rato he dicho Maravilla Eh, vergüe Si no, cabrón No me lo hagas Jajajaja Central Park Oh Y nada chavales Tengo una moneda aquí tío Ponte detrás, ponte detrás Este veo los ojos Pues yo creo que vas a tener que utilizar uno de estos Para ver No se ve una mierda Así que nada chavales Habría que meterle dinero No, es gratis, como todo Es un maldito youtuber Así que nada chavales Esto es El Rockefeller Espero que os haya molado Nos hemos quedado aquí un rato para grabaros el vídeo Y para ver las pistas también ¿Por qué no? Me gusta el producto Sí No 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 No